qué onda chavos cómo están yo soy francisco esto es depende de ti y aquí estamos una semana más haciendo otro vídeo blog este vídeo blog sí que a lo mejor no va a estar tan cargado si recuerdan hace dos semanas nos fuimos de compras para la fiesta de mi niña ella va a cumplir dos años mañana y bueno para ustedes va a ser ya un día después el 5 de septiembre ya va a cumplir o cumplió según cuando vean este vídeo blog dos años dos años de edad y pues hicimos una pequeña fiesta el día de ayer en uno de nuestros parques locales y pues fue bonito fue bonito este la niña se divirtió bastante y lo que pasa es que estos últimos días aquí en la región donde yo vivo ha estado haciendo un calor chavos pero insoportable o sea este exageradamente caluroso el clima y pues si estábamos sufriendo un poco pero fíjense lo que son las cosas ya ya de hecho ya casi casi iba a terminar la pequeña celebración se soltó una lluvia pero increíble o sea de esas de que hasta se escuchaban truenos yo sé que ya en méxico es muy muy común escuchar truenos acá en eeuu no tanto y el hecho de que escuchamos truenos se veían este relámpagos es algo que no es usual verse por acá por estos lados y pues la verdad ayudó ayudó porque como les digo está haciendo bastante calor nos refrescó bastante el clima y pues ya este de los niños alcanzaron a darle a la piñata por lo que pues ya ya estábamos en las últimas de la celebración pues llovió recogimos todo nos regresamos a casa y pues mi niña encantada con todos los regalos la verdad es la primera vez que ella disfruta abrir regalos y ya lo habíamos hecho anteriormente navidad pero aún estaba muy pequeña como para apreciar no lo lo que estaba sucediendo todos los regalos que estaba recibiendo pero ayer ayer cuando abrió todos los regalos ella muy contenta porque pues ya por fin abría el regalo rompía el papel sacaba las cosas de la bolsa se emocionaba sobre todo cuando le decía que crees hay otro más entonces pues nos lo pasamos muy padre a todos aquellos que mandaron sus felicitaciones para ella gracias se los agradezco y bueno pues el día de hoy los voy a llevar a otra de las misiones en el sistema de misiones aquí en california porque quiero mostrarles el contraste de esa misión a donde los llevé en lompoc a la misión la purísima que está apartada apartada de toda la civilización y es como una de esas haciendas no estilo hacienda donde hay todavía animales hacen reenactaciones de cómo era la vida en aquel entonces en las misiones de california cuando llegaron los españoles acá ahora les voy a mostrar el contraste otra de las misiones acá en la ciudad de san luis obispo en california vamos a ir a la misión san luis obispo de tolosa y ahí van a ver qué diferencia qué calor en la ciudad no es imposible de aguantar toda ropa llega a molestar qué lindo debe estar el mar tu mano quieras no tomar y por la playa caminar qué calor en la ciudad bueno chavos este pues san luis obispo california es una ciudad primordial para estudiantes de universidad hay una universidad aquí muy famosa que se llama cal poli san luis obispo y obviamente pues varia gente estudiantes chavos y chavas de otros estados se vienen para acá pues el pensamiento es que cuando cumplen los 18 años te tienes que ir de tu casa esa es la costumbre esa es la cultura estadounidense y varios de esos chavos de oklahoma de texas de donde sea se vienen para acá para estudiar en esta universidad vean inmediatamente el contraste del que les hablaba y ahí la misión y vean en donde está edificada alrededor de la misión está la ciudad le ha pasado por encima bueno es un decir le ha pasado alrededor esta es una urbe metropolitana y la misión a diferencia de la de Lompoc se encuentra precisamente ahí hoy es día feriado así que vamos a encontrar más gente de lo normal esta misión a diferencia de la que está en Lompoc es una iglesia esta es una iglesia católica y se celebran misas de hecho este entonces como pueden ver automáticamente ya es una gran diferencia a lo que vimos en Lompoc porque obviamente esta está muchísimo mejor cuidada esta está al código de lo que es pues este los requerimientos de construcción para que toda la gente esté segura toda la gente que viene a visitarla y pues ahí como se ve estamos en medio de la ciudad la misión San Luis Obispo de Tolosa es como se llama y podemos ver un poquito de lo que es esta estructura al igual de lo que hay alrededor y la gente que viene a visitarla a este lugar en el centro ahí se pueden escuchar los campanazos ahí se está llamando a misa como les decía es una iglesia que está pues actualmente utilizada como tal una iglesia católica al igual que la misión ahí se está llamando a misa como les digo bastante la diferencia entre lo que es la misión en Lompoc y lo que es esta misión aquí en San Luis Obispo ahorita vamos a tratar de entrar aquí al museo a ver si está abierto más que nada porque hoy es día festivo y vamos a ver que nos encontramos por ahí ahí está la inscripción de que fue fundada en 1772 y fue la quinta de las 21 misiones en California 1772 aquí dice que el coronel Juan Bautista de Anza por decreto del rey Carlos III de España llegó a este lugar para pues liderar una expedición que los llevaría hasta el puerto de San Francisco y aquí la entrada a la iglesia como les digo aún en función y aquí dan tours diarios el próximo es a la 1.15 de la tarde déjenme ver aquí el reloj son las 12 entonces empezaría en una hora creo que no vamos a poder esperar tanto ahorita nosotros vamos a tomar un tour por nosotros mismos y como toda misión aquí está una estatua monumento al padre Junípero Serra él fue el fundador de todas las misiones en California y ahora creo que es un santo de hecho pero vamos a entrar vamos a entrar a ver que nos encontramos ahí está la entrada de la iglesia y ahí está la entrada pues al museo aquí nos están diciendo que las campanas son originales y aquí algunos artefactos que utilizaran los indios chumas de aquel entonces disculpen si estoy hablando bajito pero pues este es un museo y pues quiero respetar aquí algunas cabezas de flechas y este era uno de los catres que utilizaban los padres los frailes en aquel entonces esta estructura donde estamos ahorita es básicamente el convento o sea que quiera donde vivían los frailes y aquí algunas ilustraciones de cómo se vería la misión a través de los años vean qué diferencia a cómo se veía a cómo se ve ahora vean eso nada de ciudad nada de urbe alrededor vean aquí las diferentes etapas de la misión y varios de los padres que estuvieron al mando y que están al mando de esta de esta misión porque como les digo aún sigue aún sigue activa el mapa de california como lo iban descubriendo y las diferentes regiones artefactos instrumentos musicales y utensilios de los indios de aquel entonces varias flechas que se han encontrado en esta región o las artesanías de los indios chumas y aquí unas cuantas flechas y una ilustración de cómo cómo se vería esta región en aquel entonces fusiles y varias prendas de vestir de las diferentes épocas y un mapa pues mostrando las diferentes rancherías los diferentes ranchos mexicanos cuando méxico tomó pues poder después de los españoles y por eso la razón de que varias de estas ciudades en california aún tengan nombres en español precisamente porque pues primeramente fue ocupado por los españoles y después por los mexicanos y hay una de las campanas un traje típico del siglo 19 aquí si no mal me equivoco es la sacristía y varios de los objetos biblias y símbolos religiosos que utilizaban en aquel entonces así como algunos de los santos originales obviamente bien cuidados y algunas de las sotanas artículos que los padres utilizaban para dar misa un lugar bastante padre porque se puede sentir la energía ¿no? o sea de tanta gente tantas personas que han pasado por este lugar y cómo se quedaron los artículos que ellos utilizaban en el día a día aquí aquí en esta misión o sea aquí hay otra ilustración de cómo se vería la misión cómo ha cambiado al pasar de los tiempos pero cómo todo se ha mantenido de una manera que la han cuidado bastante bastante bien y es un tesoro todas estas misiones las 21 misiones en California yo he ido ya bastantes les he mostrado ya la purísima ahora estamos viendo aquí San Luis Obispo y cómo cómo se enseñaba a los indios pues religión y pues hacer parte de la civilización en varias ocasiones obviamente se tomó mucha ventaja de ellos pero al final de cuentas les sirvió porque se civilizaron y de alguna forma aprendieron cosas nuevas como lo que es la agricultura el ganado la ganadería y obviamente pues el lenguaje y aquí las puertas originales de la misión estas puertas fueron las que se construyeron en 1772 y ellas aquí al igual como detalles y adornos que obviamente se reproducieron se replicaron para hacer la restauración de la misión a como se ve ahora y lo que hay y lo que está el día de hoy aquí un marco de la ventana y el detalle aún con un poco del color original hay otro marco de ventana y obviamente aquí es donde termina el tour donde está el cuarto de regalos que calor en la ciudad que calor en la ciudad es imposible de aguantar pues ahí lo tienen chavos un pequeño look a lo que es pues la misión lo que era la vida en aquel entonces me he fijado me he dado cuenta que todas las misiones tienen una fuente muy parecida a esta muy simple ahorita hay gente allí pues están obviamente dando misa hay un jardín allá detrás vamos a ver si está accesible vamos a pasar por acá sin hacer mucho ruido y aquí como se puede ver alrededor este es el perímetro de la misión y como les digo la ciudad alrededor creció pero se respetó la estructura imagínense si pueden esta misión con nada alrededor en la mitad de la nada y aquí pues este un estacionamiento común y corriente pero esto sería lo que alguna vez fue el jardín principal de la misión y a donde llegaban los misioneros de otras misiones pues a traer intercambiar grano animales etcétera aquí era donde los recibían justo justo debajo de este pequeño puente aquí llegaban las visitas se puede decir y aquí es donde le daban la información al padre que estaba a cargo de la misión a decirles ya llegaron tus provisiones que hacemos con los huéspedes y vean que padre que bonito y acá acá están pues las campanas originales de la misión como ya se les había mostrado vean esto nada más campanas originales de 1772 estas son tres campanas que les han puesto la campana de la alegría la campana de la gloria y la campana de la tristeza obviamente ya con una estructura muchísimo más moderna se puede ver que ya construyeron esto como para hacer fiestas barbacoa etc y obviamente aquí se puede ver este pasillo donde hay algunas de las herramientas como esta rueda para afilar y pues algunas de las sillas originales de aquel entonces como les digo era donde esperaban a la visita donde las hacían esperar a la visita sillas originales de aquel entonces algún pues se puede decir que como un caso una bandeja profunda barriles estos me imagino que ya son como reproducciones estos ya no creo que sean de ese entonces y pues son botes de basura obviamente pero vean aquí nada más pues ya son las escaleras originales se puede ver el material pues bastante tabique aquí esto es el adobe vean y fíjense que curioso el adobe porque cuando yo era pequeño mi casa en México era era hecha de adobe la casa donde vive mi abuelo ahora mismo también de adobe ese era el material por excelencia que les gustaba utilizar en aquel entonces y vean este allí allí algo del material original pues que padre que lo han sabido conservar y pues tuvieron pues que remodelar tuvieron que poner nuevo material para que no no se caigan o sea en caso de un derremoto o alguna otra desgracia que se moje a sobremanera se tuvo que reemplazar varios del material original de la misión pero en sí mantuvieron la estructura tal y como estaba en aquel entonces pues bueno chavos como les dije este iba a ser un blog cortito es nada más para que pues ustedes se den una idea de lo que son las misiones en California miren aquí les voy a dejar un diagrama de las misiones que yo he visitado todas esas con el círculo son las que yo he visto personalmente me faltan algunas y ojalá espero que en alguna ocasión yo también pueda mostrarles algunas de las misiones que yo ya he visto y podamos visitar algunas otras que yo todavía no me ha tocado ver en persona gracias chavos una vez más pues por echarme la mano con estos videos por verlos por dejarme sus comentarios sus me gusta críticas constructivas las acepto también si ustedes creen que yo estoy haciendo algo que no debería estar haciendo o les gustaría que cambiara algo díganmelo chavos díganmelo yo con gusto me pongo a analizarlos y ver si es algo que podemos hacer todo esto es por ustedes y si ustedes quieren que yo cambie algo lo analizaré por lo pronto me voy a despedir chavos recuerden recuerden que aquí debajo aquí debajo están mis camisetas donde ustedes pueden ir a shop.spreadure.com diagonal depende de ti una sola palabra y donde puedes encontrar camisetas con diseños inspirados en depende de ti y vamos juntos y también recuerda que acá acá está mi Patreon y puedes ir a patreon.com diagonal fc0romero donde te puedes enterar cómo ayudarme monetariamente mes con mes para ayudar y ser colaborador oficial de hombresg.net también aquí ya sabes que estoy en mis redes sociales como fc0romero eso es fc el número 0 romero y estoy en facebook en twitter en instagram y también en snapchat y con eso chavos desde este lugar tan bonito en la ciudad de san luis obispo california desde la misión san luis obispo de tolosa me voy a despedir no sin antes pues decirles gracias gracias por todas sus visualizaciones y sobre todo gracias por compartir el video con tus amigos y ayudarme a que se suscriba cada día más gente yo soy francisco romero esto es depende de ti y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti adiós chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video